Gloria a Dios, Aleluya Ayúdame, ayúdame, yo quiero de ti Tus pasos en los ángeles, hasta la fe No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Tus pasos en los ángeles, hasta la fe No sé, no sé, no sé, no sé Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Amén. Amén. Amén.